buen día y bienvenidos a vecinos por el mundo en otra nueva edición de este verano 2024 el mar de las pampas me ha quedado pendiente mostrar un poco uno de los mejores lugares para dormir que considero yo que tiene muchas ventajas como son su parque privado su salida privada a la playa como podemos ver por allá un parque arbolado totalmente privado y vistas privilegiadas y ahora te lo mostramos desde adentro bueno como te decía te vamos a mostrar cuáles son nuestras opciones en un primer piso aquí en mar de las pampas tenemos la cabaña vinca que te la presento es una cabaña totalmente equipada si con capacidad hasta cuatro personas tiene todo lo necesario para cocinar un pequeño baño tenemos el comedor con las vistas imperdibles y un deck totalmente arbolado con vistas al parque desde donde subimos en un primer piso y como podrás observar allá tenemos la playa y las escaleras de esa dirección atrás del corazón tienen salida privada a la playa tenemos un deck enorme con parrilla individual miren qué lindo día y por esta entramos a la habitación con la magia de podemos tener hidromasaje doble integrado ideal para parejas ideal para parejas como pueden ver tiene vista directa hacia la playa y el mar aquí tenemos el otro baño principal con la ducha y salimos finalmente al comedor realmente tiene una vista privilegiada es amplia, es luminosa, es cómoda está totalmente equipada y la recomiendo como el mejor lugar para dormir aquí en Mar de las Pampas si querés seguir viendo nuestras ofertas nuestros paseos por la costa y también nuestras vueltas por el mundo suscríbete a nuestro canal y también nos podés seguir en Instagram en arroba vecinos por el mundo gracias, chau chau